Ay, hijo de madre, o sea, sos bollerista, bueno, te gusta que te vean, entonces. Me encanta. Creo que también los hombres que se atreven a meterse con una chica que genera contenido para adultos, también les despierta como un poco ese morbo. Sí. Y a venir a verme, me bloqueé y le dejé comprado, pasaba a ese hotel, todo. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de 40 grados podcast. Hoy les tengo una invitada, y no es cualquier invitada, señoras y señores, porque en el 2021 fue ganadora del mejor perfil de OnlyFans aquí en Colombia. Con ustedes un fuerte aplauso para Katrin. Somos 25 personas ahí atrás, haciéndole barra a Katrin. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien, Cris, muchísimas gracias por esa intro. Para que veas, estudié. Eso está muy bien, ¿no? Importante. Importante, importante. Qué rico, qué rico. Entonces, si le pegué, si era en el 2021, fuiste la mejor creadora de contenido para la página azul. Así es, mejor contenido de OnlyFans y mejor perfil. Perfecto. Sí. O sea, es mejor contenido y mejor perfil, ¿eran dos categorías distintas? Así es, así es. Explícame y explícanos esa diferencia entre esas dos categorías. Bueno, pues el perfil es como lo que manejas públicamente, digamos, como te muestras, como se ve tu carrera profesional, por así decirlo. Y ya pues el mejor contenido es como la producción ya como tal, los videos. Los videos como tal. O sea, que los videos están deliciosos. Eso te iba a decir. Bueno, ¿con qué se pueden encontrar las personas que se suscriban a tu página azul? Bueno, Cris, mi página azul tiene un eslogan que es vive la experiencia más auténtica. Entonces, se van a encontrar con contenido demasiado auténtico, demasiado creativo. Además, pues también lleno de muchas aventuras porque soy un poquito bollerista. Ok. Entonces, me gusta hacer como muchas cosas en público, tener muchas aventuras. Entonces, se van a encontrar como con cosas locas, arriesgadas, pero también demasiado sensuales. Ay, hijo de madre. O sea, sos bollerista. Bueno, te gusta que te vean, entonces. Me encanta. ¿Qué es lo más, bueno, no digamos lo más taquillero que has hecho, pero sí como para que el público se vaya picando? ¿Qué pueden encontrar ahí como que, no sé, estás en un parque, en el carro? Bueno, realmente hice dos videos que fueron súper virales, que eso, digamos, ayudó mucho al posicionamiento de mi carrera. Uno de esos fue varada en la carretera, donde, pues, me varó en la carretera. Necesitas la ayuda de alguien. Y necesito la ayuda del mecánico. Y bueno, llega y pasa lo que tenía que pasar y eso fue súper chévere allá al aire libre en una carretera. ¡Ay, madre! ¿Y si pasa un carro, qué? Ah, no, eso seguimos ahí dándole. Concentrados. Ajá. Ante todo, el profesionalismo. Sí, sí, sí. Eso es importante, el profesionalismo, en cualquiera que sea su ocupación, el profesionalismo y hacer las cosas con amor para que tengan estos resultados, como el de esta bella mujer. Bueno, ¿vos dónde vivís? Bueno, yo vivo en la ciudad de Medellín, no soy paisita, soy del originario de Pereira, pero pues vivo en la ciudad de Medellín. Sí, como que parecido, ¿cierto? ¿Hay diferencia entre ese acento? Que todo el mundo me dice, claro, son súper diferentes, pero yo no encuentro la diferencia entre el acento de Medellín y el acento de Pereira o del eje cafetero. Bueno, yo creo que Medellín es un poco más cantado. En Pereira, digamos, es un poquito el tono de voz, no es tan agudo, creería yo. O sea, cantado, ¿cómo sería? Como arrastrado, como, hola, ¿cómo estás? Sí, oiga, pues, papacito, ¿cómo estás? Ya, y en Pereira es más... Sí, como, hola, pues, papacito. Ya, o sea, más seco, ya, ya sé la diferencia. Uy, ve, y lo imitó perfecto. Sí, porque esas paisas de Medellín no enredan a uno así, cantándole, es como el canto de la sirena. De la sirena, ¿cierto? Y a los extranjeros también los enredan horrible con ese... Ay, es que usted me está gustando mucho. Ay, papacito, es que usted es muy hermoso. No, chao, así sea mentira, uno cae ahí. Así es. ¿Alguna vez has utilizado el acento para mentirle a alguien? Eh, yo creo que muchas veces. ¿Cómo en qué? No sé, cuando uno quiere como que lo lleven a un viajecito por allá afuera del país. Eso está buena, es una estrategia para las mujeres que nos están viendo. ¿Cómo hacer para que las lleven fuera del país utilizando el acento? ¿Cómo hiciste? Eh, no, y le dije como que, ay, amor, usted no me ve como muy blanquita, me hace falta como una bronceadita. Pero es que eso es el de acá de Colombia, como que no pega tan bueno, eso pega por allá, por allá en Miami, en Arúa. En Cancún. En Cancún, no, amor, eso toca solecito de por allá, ¿cierto? Y te llevaron. Y me llevaron. Ay, parce, increíble, increíble. Las mujeres nos ganan muchísimo en psicología a nosotros. Ay, bendito. Nos ganan un resto porque pues ellas lo hacen y nosotros caemos, nosotros caemos. Si usted alguna vez se la han hecho, muchachos, por favor déjenmelo en los comentarios y si valió la pena. ¿Pero valió la pena que te llevaran para allá? Pues yo creo que valió la pena para él, porque pasó rico. Exacto. Pasamos rico los dos. Para él valió totalmente la pena. Claro, sí, se le atendió bien. 10 de 10. Excelente. Ve, ¿cuánto llevas en la industria, la creación de contenido para adultos? Bueno, en creación llevo ya cuatro años, hago parte pues de la industria para adultos hace seis años, empecé pues con el modelaje webcam y ya hace cuatro años totalmente lleno a lo que es la página pues azul. La página azul. ¿Diferencias entre la página azul y el modelaje webcam? Sí, Cris, demasiadas, sí. Yo creo que a veces la gente tiende como a confundir un poco. Y creo que sí, porque mira que la creación de contenido es ya todo pregrabado, ¿sí? Nada está pasando en vivo, digamos, tú puedes estar en ese momento y el contenido que grabes hoy se va a poder vender muchas veces durante mucho tiempo. En cambio, digamos, y te puede generar ganancias 24 horas, 7 días a la semana. Digamos que la interacción en el modelaje webcam debe de estar sí o sí conectado en vivo, tiempo real, para poder generar ingresos. Ok, entonces yo creo que la diferencia más grande es esa, que el modelaje web es en vivo netamente y en la página azul puedes, pregrabado como lo dijiste, y es como un activo que uno tiene ahí dando dinero. Exacto, estás en el gimnasio, estás haciendo cosas deliciosas, estás viajando y estás generando dinero. Ve, haces contenido con otras mujeres, supongo, en tu página azul, también la haces con hombres, o ¿cómo es la cuestión? Sí, sí, con todo lo que haya, hombre, mujer, tríos, de todo. Y la verdad, súper delicioso, me gusta mucho. Soy muy curiosa, demasiado curiosa. Esa curiosidad la lleva a esa página y por eso es que le va tan bien. Así es. Ve, cuando uno es un creador de contenido para adultos exitoso, ¿crees que se te dificulta o se te va a dificultar en algún momento conseguir una relación seria y estable? Bueno, Cris, te hablo desde mi experiencia, yo creería que no. Pues en mi caso no ha dificultado como esa parte amorosa, realmente pues me ha ido bien, porque creo que eso va más desde el valor que tú le das a tu profesión. Entonces, si tú le das a tu profesión el valor que merece, mucha gente dirá, ay, es que sí, sobre todo, no estudiaste y lo crees una profesión, pues realmente sí, porque todos los días te tienes que estar especializando en algo, aquí tenemos que aprender de actuación, tenemos que aprender de maquillaje, iluminación, de fotografía, de redes sociales, marketing. Del tráfico de las redes sociales, que eso tiene su ciencia. Súper, y son un sinnúmero de cosas que, bueno, afortunadamente hoy en día podemos hacer uso de eso y generar ingresos, ¿cierto? Entonces, yo le he dado mucha posición a mi trabajo, mucho desde que empecé a hacerlo, lo hice de una manera profesional, entonces eso también ha traído a mi vida hombres que lo ven de una manera muy natural y lo respetan demasiado y lo apoyan y creo que también los hombres que se atreven a meterse con una chica que genera contenido para adultos, también les despierta como un poco ese morbo. Sí. Un morbo, porque qué rico, o sea, todo el mundo la ve, todo el mundo la desea, pero yo soy el que... El que tales. Tenga, 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 ¿no? Es el que desayuna, almuerzo y como ahí. Súper delicioso, ¿cierto? Ve, no lo había visto así. Sí, una mujer súper deseada por todos, pero yo soy el que le hace el mantenimiento. Bueno, madre, me está antojando ahí. ¿Tú serías capaz de tener una novia creadora de contenido, Cris? O sea, en estos momentos, bueno, yo he hecho varias entrevistas a muchas mujeres creadoras de contenido para adultos. Yo creo, creadora de contenido para la página azul, sí. Y qué bueno, y que va a grabar con otra chica y uno grabarla o estar presente en la grabación, sí. Sí. Pero ya que sea actriz de cine para adultos... Complicado. Es complicado porque, o sea, pues yo respeto mucho y de hecho aquí han estado las más grandes del país. Sí. Las actrices más grandes del país. Pero yo digo, al momento de tener una relación, uff, es complicado. Yo creo que uno tiene que tener otro chip porque, digamos, amor, voy a grabar. Y que le salga uno con una herramienta más grande. Claro, ¿no? Y que esos manes son súper dotados, son súper sayayines. Entonces llega, no, pero es que eso no es trabajo, ¿no? Pero es que voy a grabar con cuatro personas en un fin de semana. Imagínate. Y después de esas cuatro personas, vení y dice, amor, ¿cómo estás? Te amo. Amor, un besito con lengua. Yo sé que obviamente ya, eso va a ser lo de menos porque, bueno, el aseo ya está en su mantenimiento. Pero ya la vaina psicológica de que estuvo con cuatro manes allá y que le, mejor dicho, como a cajón que no cierra, como a rata en costal, como a control sin pilas, que uno le da durísimo. Entonces yo creo que eso es complejo de asimilar para mí. Para mí, digamos, por ejemplo, Kurnilov tiene su pareja. Sí. Y él mismo la graba cuando está con otros manes. Él también a veces participa en las escenas de ella. Y él dice, no, yo la amo por lo que es y el trabajo es cosa aparte. Claro. Respeto mucho esa visión porque, la verdad, yo no la... Hoy no sería capaz, de pronto, en unos años... Quizás. Sí, yo creo que es mucho la mentalidad, igual, como tú dices eso. Yo creo que ese tipo de hombres, y pues ellos que son una pareja que también adoro demasiado, pues van a ser más como que, bueno, eso es trabajo, y lo de nosotros es como la lealtad, el amor que se tenga, y cómo disfrutamos nosotros en nuestra intimidad, ¿cierto? Entonces, ya, dejan eso como que, bueno, esto nos está generando dinero, vamos a hacerlo, hagámoslo bien y ya. Exacto. Mis respetos para ellos dos que estuvieron aquí. Sí, sí, son unas tesas, unas tesas y besos para allá que la amo. Pasaron por este apartamento también y me contaron toda esa experiencia y yo dije... ¿Y qué no le hicieron? Ah, yo ya vi qué le hicieron. Mejor dicho. Así es. Tienen que ver esa entrevista, yo tengo también contenido en la página azul, hice una entrevista con Corny y Salomé, ellas me enseñan cómo tener un trío o cómo convencer a dos mujeres de hacer un trío, entonces está súper interesante para que no la pierdan. Y con Katrin, ahorita también voy a tener una entrevista para la página azul. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué vas a sorprender a mis usuarios? Mejor dicho, ahorita les voy a traer algo delicioso, solamente cierren los ojos, dices un momentico e imagínese esta voz diciéndole, papacito, qué rico. Uy, yo se relozó y me dejé llevar horrible. Ya. Pero ustedes no se lo pueden perder, no se lo pueden perder porque esto va a estar candela después de... aquí mismo terminamos esta entrevista y empezamos la otra. Mejor dicho. En tu caso particular, manejar relaciones abiertas o cómo es el tema del amor. Bueno, el tema del amor para mí, pues sí he tenido relaciones abiertas, la verdad. Me gusta, creo que realmente es algo que ayuda a mantener un poquito la chispa, salir de la monotonía. ¿Y cómo es una voz? O sea, vos le decís, estás saliendo con alguien y le decís, bebé, bebé, ¿sabes qué? Hoy me voy a encerrar con otro man y no hay lío. ¿Así funciona la vuelta? Yo creo que se debe de hablar en principio como cuáles son los acuerdos, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Y obviamente siempre está el tema de la comunicación, sí. Obviamente, avisar, decir qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo y que la persona también se sienta cómoda. A veces hay, a veces hay no, bueno, no, no me siento cómodo, tal vez, entonces no se hace, ¿sí? ¿Cuál es el requisito que vos tenés para tener una relación seria? O sea, no relación abierta y no que vos digas, no, es que es mi novio, mi pareja, mi esposo en un futuro, para que vos digas, sí, voy a tener una relación seria. ¿Cómo serían esos requisitos? Bueno, yo creo que el requisito más importante es que sea un man camellador. O sea, que sea un man que meta las bolas, como se dice, que diga, bueno, vamos a trabajar y hacerle duro. Yo creo que eso es como lo más importante para mí, porque pues yo soy una mujer que trabaja demasiado, me doy pues mis propias cosas, mis gustos, entonces pues también tener un man al lado que te apoye en ese sentido y que diga, bueno, también vamos a camellar y vamos a hacer proyectos juntos, yo creo que eso es lo más importante. Y pues también me gustan los hombres inteligentes. Ya, que tengan tema de conversación. Sí, que sean interesantes, que te aporten, que obviamente tengan esa inteligencia muy conectada también con su parte espiritual. Sí, creo que sí. Con la parte espiritual, inteligencia, con el alma, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya que nos metimos pues a los requisitos para una futura relación de Katrin, ¿cómo te gustan los hombres físicamente, solo físicamente? ¿Cuál es tu prototipo de hombre o decís, uf, o sea, que lo veas físicamente y digas, yo quiero con él, mamá? Bueno, yo soy poquito, no, no soy tan exigente, o sea, que varios de ustedes van a tener oportunidad, yo sé. Le digo feo a todos, varios de ustedes van a tener el chance, que no soy exigente. Yo creo que como dicen, los más importantes son los sentimientos. Bueno, bueno, sí, también. Eso, digamos, la plata, listo, que te da plata, eso es otra característica aparte de lo físico, pero solo físico. Solo físico, bueno. Que vos te lo pongo así, que estés en una rumba, que estés prendidita, tantos tragos y como digas, yo quiero con ese man, así no trascienda, pero yo quiero con él, físicamente. A ver, que tenga cara de mal geniado, así malacaroso. Que sea agrandado. Sí, o sea, que no mire a las viejas, que a todas les parezca feas, que no sea así como tan entregado, o sea, que sea así como que a todas las mire mal, que hasta a mí me mire mal. Ah, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Sí, así que sea un reto, o sea, que usted diga como que a este lo voy a enamorar, o a este me lo voy a comer esta noche, o sea, que sea difícil, un hombre difícil así, o sea, esos que son así como carimales, como que conmigo no todas. O sea, ¿están en la misma mesa y yo le decís hola buenas noches? Háblame. Ajá, eso sí, me encantan. Muy bien, entonces más que lo físico es como el aspecto. Sí. ¿Qué más, qué más? ¿Que sea alto, bajito? Bueno, que sí, obviamente sea más altico que yo. ¿Cuánto medimos? Yo mido 1,60. 1,60, no es muy difícil tampoco. Sí, tampoco es muy difícil, sí. O sea, me estás diciendo enana. Con tacones de 10 centímetros cada de 1,70, o sea, que un man de 1,75. 75 pasa. Pasa. Ajá, sí. Pero yo creo que también me gusta mucho que tengan el brazo tatuado. Ay, no sé, tengo una cosa con los manos que tienen el brazo tatuado. El brazo tatuado. Sí, a ver tú, te falta otro pedacito de la manga y clasificas. Vale, entonces como que la manga completa. Sí, eso encanta. Listo, hay que hacerlo la manga completa. A ver, para que entre al ranking. A tatuarse. Vamos a hacer un vlog tatuándonos. Qué rico. Pero sí están mis proyectos. Además, qué rico que lo cojan a uno así con la mano así, penga, y con esa manito así toda rayada. Y con esa mano así una figurita. Ay, qué rico, ¿cierto? Es que es cierto, no sé, nunca me han cogido manos. Y qué rico, no sé, nunca he ido la experiencia que me tengo. Es fantasiado. Bueno, entonces imagínate. Entonces imagínatelo conmigo cuando se estuvo tatuado. Uy. Uy, 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 no me pongas esas. Se puso caliente el ambiente. Esa hipótesis. ¿Le gustan tatuadas? Uy, a mí sí me gustan tatuadas. Pues, o sea, si no tiene tatuajes, bien. Le entra igual. También, pero si está, exacto, si está tatuada es que tengo amigos que dicen, uy, no, es que parece un pupitre rayado, es que parece ni sé qué. No, yo no tengo preferencia por eso. Si está tatuada, chévere, chimba. Si no está tatuada, también tienes un gusto a todo. Todo. Ve, y entonces estamos hablando de tu tipo de hombre. Uno setenta y cinco. Lo estoy describiendo. Uno setenta y cinco. Mal encarado. Que no le copia a todo el mundo. Que esté en la discoteca y que... O sea, yo pierdo ahí porque yo... No es que le caiga a todo el mundo, pero yo soy muy chistoso. Muy sociable. Ajá. Entonces como que estar ahí... ¡Tú! Tán, hago un chiste, tán, hago otro chiste. Es paila. Me toca, si me interesa alguna mujer así que yo diga le voy a caer, ese día llego mal encarado. Mal encarado. Ya sé. Uno setenta y cinco mal encarado. Que haga deporte, que esté viga, que... No que sea viga, pero que no tenga panza. Que no tenga panza. Eso sí. Vital importancia de que no tenga panza. Que no tenga panza. Puede que no esté así todo rayado, pero que no tenga pancita bien. Bien, el abdomen planito. Sí, sí, que no tenga pancita. El abdomen planito, perfecto. Entonces ya saben, abdomen planito, manguita tatuada y ya. Eso es más o menos tu descripción física. Sí, que vuela rico. Que vuela rico y que tenga dientes bonitos. Perfecto. Bien. Pueden clasificar. Pueden clasificar colombianos. Sí, no te dejé varios para clasificar. Sí, 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 sí. Varios para clasificar. Manden hojas de vida, manden hojas de vida. ¿Dónde puedes mandar tú la hoja de vida? Ahí en el Instagram o en la paginita azul. Ahí sí que me conquistan ahí mismo. Me mandan fotito de una. Sí, te mandan fotito de una. Y foto del pack también hay derecho. ¡Ay! Traigamos ese metro. Traigamos ese metro. Ya, ya, ya. Ay, ya me ha podido pedir. Ya mismo. Sí, hablando de requisitos. ¿Por qué ella dijo que tiene que mandar foto del pack? Así como ustedes viven el pack, entonces uno también. Claro, total. Porque es que ustedes, yo te digo una cosa. Ustedes no mueren engañados, pero es que uno sí. ¿O no? Sí, uno. Difiero ahí. ¿Por qué? Ya, ya, ya te digo por qué. Uy, eso es buen tema. Eso no va en las manos, eso es mentira. Eso es buen tema de discusión, eso es buen tema de discusión. Porque yo he visto manos chiquitas y herramientas grandes. A los hombres también nos engañan, también nos engañan. ¿Será que sí? Claro. Bueno, ¿de cuántos, de cuántos estamos hablando? Venga, préstame el mes. Y así, y así lo asegura. Y listo. Para que quede la medida ahí. Venga. Yo hago esa medida de la siguiente manera. A ver. Esperate. 35. Como de aquí. A ver. ¿Cómo? Lo dije, primera vez. Primera vez. Yo pensé que iba a ser la típica, la de las manos. Entre pa' entre. Claro, a ver. Que lo sienta en el corazón. En el pulmón. En el esternón. Que me llegue a la clavícula. Bueno, acá 16 centímetros. 16. Ah, bueno, también. Bien. 10 y 10. Ay. Por ayer el camarógrafo se puso muy contento. Y yo también. Sí, sí. ¿En centímetro no es? Sí. ¿En centímetro no me pasa? No me pasa. Eso pasa raspando. No, no, no. No lo mide nunca. Sí, eso que sea 15, 16, no lo mide. Uno dice hasta 10 y 7, uno puede decirlo. De 13 a 10 y 6, no lo mide. De 13 a 10 y 7, esos 4 centímetros. Es esto. Tiene que no dar cuenta. Nadie. Venga, me lo cuento. Es 16 centímetros para vos es tu medida ideal. Sí, sin ser, pues, muy hambrienta. Sí, eso, ¿no? O sea, como para que se pase un rato rico, se disfrute, chévere, no lastime, pero se sienta llenito. Eso, eso, no sé si notarlo como un piropo o algo así. Tengo un amigo influenciador que llama Garay, tiene un video muy viral, que él dice, él está hablando con la novia y le dice, bebé, pero sí, ¿te gusta como lo tengo? Y entonces dice, me encanta. Y entonces al principio él, bien, sí, porque es que mi ex la tenía monumental y eso me destruía, me volvía nada, me dejaba que no me podía sentar en tres días. En cambio el tuyo, cabe perfecto en lo mío. Entonces queda como que eso fue un piropo o fue un reclamo. Claro, entonces representa a todos los hombres y dice, bueno, eso era un piropo o me está diciendo que lo tengo chiquito. Entonces, ¿vos qué consideras? Pues yo creo que no lo tiene a la medida, por así decirlo. Bueno, nunca lo sabremos. Y si te sale un man de 20 centímetros, así. Ay, Dios mío. Yo creo que entro, pero no, yo a mí hay indigestión, yo creo. Ya me da gastritis. Sí, sí. No, yo creo que tan grande no, o sea, que pereza un, pues tan estorboso, ¿no? Claro, que sea ya así y que quiera darte durísimo. No, no, yo lo prefiero como gruesito más bien. Gruesito. Más que largo. El diámetro responsable. Sí, sí, en vez de eso tan largo. ¿Con el micrófono? Sí. ¿Así como el micrófono o más? Un poquito más flaquito. Más flaquito, si es que el micrófono es. Uy, ese está muy grande. A ver. Nunca había medido el micrófono. El micrófono de diámetro tiene. Ah, no, pues que tiene 13 centímetros de diámetro. Ay, no, es que ni en la boca. Si no cae en la boca, ¿qué va a caer por allá? Claro, sí, tampoco se trata. ¿Cómo que? Sí, 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 tampoco se trata. Bueno, ya ahí está la medida. Ya tiene buenos estándares, tanto física como de su pack. Si usted quiere clasificar, ya saben, a seguirla en su página azul. Allá le mandan su fotico, su fotopack también. Y ella ya decide. Ella ya decide. Y pues que ya que tenga plata, ya es una añadidura. Eso ya es una bendición. Que me lleve a broncear a Miami. Sí. Y yo me lleve aquí a... No, es que te quiero llevar al parque de Tayrona. No, a Necoclí. Vámonos para Necoclí. Sí, sí, vamos para Necoclí. Para allí, para Buenaventura. Vámonos para Buenaventura, para La Bocana. Ay, no. No, 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 no le decís. No, no. Uy, aunque en el Pacífico tiene playas muy bonitas, pues no La Bocana. Pero el Choclí es increíble. Sí, se ve muy lindo. He querido ir allá también. ¿No ha sido Nuki? No, allá no. Pero a las playas del Pacífico sí he ido. He estado en La Barra, en... ¿Cómo es? Maguipi. Maguipi. Allá que no te lleven. No, allá no. Allá voy yo solita. Además, porque es un parche súper guerrero. ¿Cierto? Sí, súper guerrero. O sea, allá ha ido y es guerreadito. O sea, allá no es de que te estés en el bikini chiquito, así súper foto de Instagram. No. No. Allá, allá pasa necesidades, emborraches y... Sí. Y bombé. Sí, sí. A pase rico allá, con todos esos negrosos que hay allá, Dios mío. Ah, ¿te los preferís blancos, negros, trigueños, término medio? Como más oscuritos, pues más morenitos, me gustan morenitos. Trigueñitos, digámoslo así. No tan blancos, no. O sea, un mono, mono así, tipo europeo, no. O sea, llegan estos momentos Leonardo DiCaprio y no te llama la atención. No, Leo sí. ¡Ajá! Leí dos metros, dos noches de hombre. Llega un David Beckham. No, David Beckham no. No, yo creo que el único bonito que me gusta es Leo. ¿Brad Pitt? Tampoco. ¿No te gusta Brad Pitt? No. ¿Primera mujer que dice que no le gusta Brad Pitt? No, 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 me trasnocho. Leo me gusta, es como porque se ve un hombre tan... Ay, no sé, como tan misterioso. Sí, él es picoso. Sí, como con esa mirada así tan misteriosa, como así, como de que... Sí, pero no. Así como me gustan, como que no son tan fáciles. Ya, sí, sí, sí. Capri es así, Capri tiene una regla, ¿no? Que cuando cumple 25 años, las novias las deja. Ajá. Y la ha cumplido, ¿no? Sí. ¿Sabes? Di Capri es un maestro, o sea. Maestro de maestros. O sea, él no le mete corazón. Y lo dijo cuando tenía 18 años. 18, ajá. Dijo, 18, mis novias, cuando cumplan 25, chao. Ya no me sirve. Chao, las dejo, todo bien en la buena. Ay, Leo, si estás escuchando eso, todavía me queda un año. Clasifico, por favor. Le queda un año, Di Caprio. Por favor. Por favor. Y antes me conseguí una entrevista con Di Caprio, me desmayo. O sea, es mi actor favorito. No has conocido el amor de tu vida. Nunca le han hablado así, Leonardo. Ay, Leíto, te estás perdiendo. Y Di Caprio va a decir, sorry, what? I don't know what you say, but it sounds really good. Como me diste a inglés, al límite. Bueno, estamos hablando de Leonardo Di Caprio. Pero bueno, otro man que es demasiado fachada, pero también es blanquito. ¿Conoces a Superman, Henry Cavill? Sí, pero no me gusta. No, la verdad no. ¿No te gusta Henry Cavill? No, no. Yo sé que mucha desgusta, pero a mí como que enorme. Te pare normal, muchacho. Sí, normal. Es que tan lindos no me gustan. No, no, no. No, es que me gustan, como te digo, así como más mal encarados. Y como que, no sé, como que es que un lindo todo el mundo lo quiere. O sea, usted es un lindo, es como una vieja linda. O es una vieja linda y todos los manes se le chorrean la baba, ¿cierto? Es como así. ¿Y no sería el mismo morbo que dijiste ahorita? Tener un man recontrafachada, lindo, y que todas lo decían, pero solo vos estás con él. Sí, pero lo que pasa es que con esos lindos es que son así como tan fáciles, tan entregados. Ay, no. En cambio un feíto, un feíto, como no le gusta a todas, es de más difícil acceso. Entonces más rico porque sé que solamente es por mí. ¿Consideras que es más difícil acceso? Pues digamos que no le va a ser tan fácil, digamos, solamente por su físico llegarle a una hembra, ¿sí? O sea, tiene que mostrar. Tiene que luchar. Lucharla o con billete o con personalidad. Ajá. Porque para qué vamos a hablar bobadas. O sea, un feíto, la lucha o con billete o con personalidad. Sí, papi, usted es feo y es millonario, se puede... La tiene ganada. Lo que quiera. Lo que quiera, la que escorra. Con personalidad, pues, la lucha, pero algo llega, algo llega. El verbo, con el verbo la logra. Pero imagínate, feo y sin plati y bien maluco, bien mal geniado. Así es que no le amente nada. No, mi viejo, tiene que... Si usted es así, por favor, maneje la personalidad distinta. Sí, sí. Maneje la personalidad distinta, no lo hagas. Ve, estamos hablando ahorita de que las mujeres mueren engañadas. ¿Por qué decís que las mujeres mueren engañadas? Porque, bueno, a mí me gustó mal. Bien. Yo, papacito, yo por lo general no soy de darlo en la primera cita. ¿No? No, la verdad, pues... Así estés prenda y todo eso. Así estés súper borracha, súper caliente, prefiero ir a la casita, a ti, el toy, pam, ya. O sea, prefiero como que más bien segunda cita y ahí sí, venga, pues, miremos, o sea... Melomasco, ahí sí. Porque realmente soy una mujer que le gusta mucho, digamos, los encuentros íntimos con personas inteligentes. ¿Qué? Y eso se llama, creo que... Es apiosexual. 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 Exacto. Entonces, soy una mujer más que se deja llevar como por lo que el hombre me pueda transmitir. Entonces, me gusta, por ejemplo, que si después de echarnos uno bien bueno, ¿cierto? Un polvo bien chévere, que estuvo súper loco. Y después nos podemos asentar y hablar de cosas bacanas de la vida. Chévere. De la Segunda Guerra Mundial. Sí, tenga, 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 y después el maná de qué hablar. ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo estás de bella? Pues, no es por ser engreida, pero eso todo, mucha gente lo dice, ¿sí? Sí. Entonces... Y eso también es para los hombres. Para mí. Los hombres también. Digamos, para mí es muy importante tener de qué hablar y que... O sea, yo por eso trato de no meterme con mujeres menores que yo. O que no haya, que no sea mucha la diferencia de edad. Es que, ¿sabes qué? Una vez escuché un dicho que decía lo siguiente. ¿Sabes por qué un hombre de 40 se mete con una de 18 o de 20? ¿Por qué? Porque está buscando a alguien con su misma capacidad intelectual. Uf. O sea, lo mejor dicho, tiene nada en la cabeza. O sea, yo trato de que no sea mucha la diferencia de edad. Y si la diferencia de edad es mucha, bueno, salgamos a comer y ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? Entonces están como que, bueno, si hay conversación... Si a mí me hacen reír, van ganadas. Eso sí. Y para que me me hagan reír es como es difícil. Tienen que ser inteligentes. Tienen que tener tema de conversación. Y si no, mira que no me dan ganas. Ah, bueno, otra cosa que me tiene que desarrayar. Pero, espera. Pero yo ya te he hecho reír varias veces en esta entrevista. O sea, que voy ganando. No. Todavía no. No puedo fingir. Ya la cámara lo registró todo. No, estaba siendo amable, la verdad. No me has hecho reír. Espero y verá. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que tengan tema de conversaciones de vital importancia, tanto como para hombres, como para... Bueno, mentira, yo tengo amigos que le dejan algo que sea y no importa. Ah, no. Es que hay hombres así y lo que vean, cualquier cosa es trinchera. O sea, no. Que mueva, yo no soy capaz. Esos no me gustan. Que a toda vieja la ven linda, que no. Obviamente, todo entra por los ojos. Uno una vieja y uy, venga, está buena, pero hablemos. Pero es que hay unos que todo les parece bueno. Sí. No, tengo unos amigos súper guerreros. Esos madres y si no le hablan, le importa un carajo. Esos fueron los que iniciaron las mayores pandemias. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Sí, sí, es que crearon todo de poco enfermedades que hay ahora. Mejor dicho. Sí. Sí, 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 sí. La teoría está buena. El hombre gurrero iniciaron las pandemias. Sí. ¡Ay, Dios mío! De acuerdo, salud ahí. Salud. Salud con la mitad. Muchachos. Así que, si está viendo esto, regúlase para que no haya más pandemias, por Dios. Sí, no queremos más enfermedades, parceros. No lo hagas. No las prolifere, por favor. Estoy que boleteo aquí a mi amigo así, pero no. El arroba, el arroba. No, no, no. Páselo para que no me toque a mí. Trabaja en un banco el socio, pero no vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre, arroba, Juan Pérez. Juan Pérez, pero regúlate. Ve, estabas diciendo, bueno, que los hombres mueren engañados, pero... Ve, que las mujeres mueren engañadas, pero los hombres también. Bueno, ¿por qué sí? Con esa filtrisa que ponen las mujeres ahora. Ah, bueno, sí, la verdad, sí. Me han pasado unos cacharros. Y tenemos varias, ¿no, Sander? Ahí que hay redes sociales que nosotros vemos y esta no es así. Esta no es así. Nos pasó con una que entrevistó. Obviamente, no vamos a decir con quién, pero nosotros vimos que nos contactó una chica. Y nos dijo, hey, quiero una entrevista, ta, 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 en las fotos. No, espectacular. Nosotros dijimos, no, ¿qué? De una. Claro que sí. Veámonos un día antes para cuadrar. Ya habíamos cuadrado el tema, ya habíamos cuadrado. Nosotros estamos súper motivos porque iba a vender un resto de entrevista. Y cuando le digo, hey, Sander, cállate porque pues vamos a hablar con ella y toda la vaina. No. Nosotros nos mirábamos y como que. Oy, capana, ¿qué hicimos? ¿Qué acabamos de hacer? No, pues ya toca sacarla adelante, güey. Ya que hijo de madre es. Y salió adelante, pero el hombre muere engañado. O sea, eso fue con una entrevista. Yo no me imagino a alguien que le esté cayendo. Pero es que vea, le voy a dar un truco. Y yo creo que se lo he dado. Ese es truco a mis amigos hombres. Pasa a ver si una vieja es linda o no es linda. Me encantan esos trucos. ¿Cómo sería? Y más que todo en las redes donde se usa tanto filtro. Usted ve que la vieja sube la foto con filtro. Sí. Pues es que es muy fácil saber cuándo es con filtro. Y las historias y todo. Incluso es el filtro ahí en Instagram. Exacto, ahí voy. Coja el filtro, dele probar filtro y úsele en usted. Marica, si usted se ve bonito, dice, no, esta vieja es fea. O sea, si el coso cogió y le perfiló la nariz, le sacó labio, le puso pestañas, le agrandó pómulos. O sea, ya usted sabe que la vieja es el engaño, ¿cierto? Sí, ese está buenísimo. Sí, porque entonces usted coge y usa el filtro. Y si te cambia mucho a vos, o sea, fake. Pero si a vos no te cambia tanto, sino que te pone como el colorcito, ya medio así, pues, que te mantiene las facciones y solo colorcito. Ah, bueno, la vieja es linda. La vieja es chévere. La vieja es linda. Solamente, pues, utiliza el filtrecito para la cara, ¿cierto? Pues, para la pielecita que sea bonito. Uy, una vez, una vez me pasó. Yo fui a ver ese filtro y me lo puse. Y no, nariz perfilada, pómulos, tal. Me hizo la bichectomía, o sea, me quedó así la cara, me quitó la barba, pestañas, unas pestañas y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, muchachos, usted quiere saber si la vieja es linda, cójale el filtro de la historia y pruébelo en usted. Si a usted lo mejoró demasiado, ya sabe. Claro. Para los que no saben de qué estamos hablando, pues, porque hay gente, pues, que toca explicarle así muy específicamente. La niña sube una historia a Instagram específicamente. Instagram, siempre en la parte de arriba, te va a poner la canción que está escuchando y después te va a poner el filtro. El filtro que está usando. Usted le da click ahí, no le da guardar, sino probar. Probar. Lo utiliza en usted y ya, muy bien ese concepto. Ajá, entonces ahí tiene para que no siga muriendo engañada. Para que no siga muriendo engañada. Ahora dime, ¿cómo yo no muero engañada con un hombre? Ah, pero ¿cómo morís engañada? ¿Cómo están engañados los hombres? No, pues, con el pack. Ah, ya, con el pack. Claro. Bueno, uno dice, uno ve el man súper lindo, tal, pero uno no sabe. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, que yo no lo doy en la primera cita, sino despuesito, porque a mí va a gustárselo a hombres inteligentes, ¿cierto? Entonces, listo. Uno va, tal, y si el man, después a uno lo trama súper inteligente, y la tiene chiquita. Y uno ya todo encarretado. ¿Te han tocado manes que la tienen chiquita? Pues no me ha tocado, pero digo yo, pues... Pero no, nunca en tu vida te ha tocado un man que la tienen chiquita, que vos digas, uy, está muy chiquita, venga, yo no vuelvo a repetir ahí. No, no, hasta ahora no, hasta ahora bien dotados me han tocado, la verdad sí. Pero, y si no, pues es como mi mayor temor siempre que salgo con alguien. ¿Cuál es tu temor? Que el hombre esté súper emocionado, que esté súper firme y que esté cómodo. Sí, como, como, no sé. ¿Qué sería inaceptable para vos? No, inaceptable. No, que eso mía como seis centímetros. Uf, pero es que es complejo, ¿no? Es complicado que te salga un man así. O sea, que los de siete. O sea, que los de diez centímetros que están viendo este video. De diez. No, los de... Ya tienen oportunidad. No, mentiras, tampoco. ¿Vio? Tampoco es inaceptable. O sea, que los de doce centímetros que están viendo este video. A ver, doce. Espera, hagamos la medición. Se llegaría... Bueno, esto es tolerable todavía. Los de doce tienen posibilidad. La medición. De nada, muchachos. Los de doce tienen posibilidad con Katri. Me sacó el dato usted ahí. ¡Ja, ja, claro! Y no cae exigente. Sí, claro. No hay que sacar el dato. De doce a dieiséis. Y si ya le miden más de dieiséis, le empiezas a estorbar, rey. Entonces, está bien. Tienen todo. Les gustó a suscribirse a la página de ella. A suscribirse. Y sí, a suscribirse a mi página. Porque le voy a sacar más datos. Más picantes y más interesantes. En una entrevista donde ella va a estar como Dios la trajo al mundo. Aunque ya empecé, Cris. ¿Ya empezó qué? Por acá abajo no tengo nada. ¿Te gusta? Ajá. Ya por acá abajo no tengo nada. Asómese. ¡Ay, sí! Es que por lo general no me gusta usar nada ya. Nunca. ¿Ah, no te gusta usar ropa interior? No, realmente no. Se puso interesante esto. Jamás utilizar ropa interior. ¿Y en el gimnasio? Tampoco. ¿Y no se te marca? Porque hay mujeres que se les marca y sufren con eso. Se me marca, pero me gusta que se me marque. Rico. ¿Sí? Y además que sabes que cuando uno está haciendo como pierna, ay, siente como una cosita por allá rica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siente cosita rica? Yo creo que hay terminaciones nerviosas, obviamente, que se conectan con el tema de la lumbar, la cervix, todo eso. Entonces, yo creo que algo hace por allá cuando uno hace esa huercita. ¿Como el roce de la licra allá abajo? No, yo creo que es más, sí, como el roce y la fuerza que hace el movimiento. Ah, con razón a las mujeres les gusta hacer tanta pierna. Sí, yo creo que eso tiene doble sentido. Por allá haciendo pierna y ella así. ¿Qué te pasa? No, ay, qué rico. Sí concentrada. Por eso uno dice, ay, qué rico esa de pierna. ¿En el gimnasio se es ruido? Porque también hay mujeres bullosas en el gimnasio. No, en el gimnasio no, soy calladita, la verdad, concentradita, hago mi rutina súper rápido, tan, y me voy. Ok, te vas, perfecto. ¿Cómo te puede conquistar un hombre en el gimnasio? Porque si te gusta que no te hablen y no te miren en una fiesta, digamos, bueno, están en la misma mesa y hay que interactuar y vos sabes que es mal encarado y lo que te gusta a vos. ¿Pero en el gimnasio? Yo creo que sean de esos así, como así, que uno ve y que no le está ayudando a todas, que está como enfocadito en lo seguro. Yo creo que el gimnasio, que uno lo vea que todo el día está focus ahí, que hizo su rutina y se fue. Ya si me gusta demasiado que yo diga, no, ese me lo voy a echar, pues yo creo que doy la iniciativa y hablo. ¿Vos das la iniciativa? Sí. Ay, qué pena me ayudas, es que esta barra me pesa mucho. Sí, exacto. Ah. Sí, ya ahí le empiezo a echar el cuento y hablar como amigos y ya uno va viendo a ver como que queda. Como si sí o si no. Ajá. Ve, otra red flag para mí que, digamos así, la mujer esté muy, muy, muy linda. O sea, pero si al momento del beso me besa feo, yo no soy capaz de concretar. Una red flag. Yo creo que se puede enseñar. Yo creo que. No, no soy capaz de, no soy capaz de enseñar, o sea, no. Sí, sí, tan, está ahí, está divina, pero llego y me besó feo, eso es un mata pasiones. Para mí, ¿no? O sea, te estoy hablando para mí. Ajá. Mi amigo, el que está por allá. Solo que sea. No. Ese también convocó pandemias. Ah, no, ah, no, yo no estoy hablando de Sander, mi amigo el que le hace a todo. Al del banco, al del banco. Ah, pero. Juan Pérez. Al del banco. Ah, pero, pero Sander si lo besa un feo también no tiene problema. ¿Verdad? Él hasta se enamora y todo. Ah, bendito. A mí sí. O sea, si lo besa un reclado. No. No, no, no. O si un man te besa, si no te besa rico, igual puede coronar. Yo creo que yo soy, tengo algo y es que yo digo mucho lo que pienso. O sea, yo nunca me quedo callada cuando algo me incomoda o estoy inconforme. Entonces, yo creo como que le digo, no, pasa, yo le digo como pásame la lengüita así, ay, más suavecito, jálame los labios, ya. No. Ya uno como que le, es una manera sutil de decirle, quiero que me lo hagas así para que se sienta mejor. Y no decirle, pues, que no lo estás haciendo rico. A mí me da pereza. Yo prefiero esas instrucciones en el acto. Sí. Entonces, digamos, uno como más ve, no te mojas así, sino así, o así, así. O que la mujer lo instruya a uno, ve, háseme así. O sea, esas instrucciones me gustan. Pero ya instruir un beso, qué pereza. O sea, a mí me da pereza. A mí me da pereza. Me pasó, me pasó con una pelada que es súper bonita. Bueno, tenía otros defectos también. Pero yo creo que no me enganché con ella. Porque a mí me, o sea, a mí me gustaba un resto. Pero por cómo besaba. Pero te gustan los besitos con o sin lengua. Con lengua, claro. Obviamente no hace como pitbull en ciclovía. Pero sí, con lenguita, despacitos. Romanticones. Sensuales también. Que uno ya, que uno de ese beso y uno diga, amornos ya, porque es que no aguanto. Así. Con mordita de labio y todo. Uy, sí. Qué rico. Así que le jalan a uno los labiecitos. Uy, bueno, ganas de chupar trompo. No, no más. No más. El tema, el beso ahí. Ahí les dejo ese act. Ustedes son así. Ustedes no son así. También es una red flag. Bueno, ya hablamos de todo un poquito, de tu vida, de tus gustos y toda la cuestión. Sos una mujer muy exitosa en lo que haces por algo. En el 2021 te ganaste ese primer premio en Mejor Contenido y Mejor Perfil de la Página Azul. ¿Cómo llegaste allá? O sea, ¿cuál es la ruta? ¿Tenés una ruta marcada para llegar allá de pronto para las personas que están iniciando en el contenido para adultos? Bueno, yo creería que en ese ámbito soy una persona demasiado, demasiado disciplinada e enfocada. Realmente yo cuando digo quiero esto, digamos, siempre lo he conseguido. Sí, siempre que digo me propongo una meta siempre pasa, pero creo que es por la disciplina que tengo. Entonces, cuando inicié en esto fue algo muy curioso porque yo todavía era modelo webcam. Y digamos que las modelos webcam pasan como por un tema de que uno se deprime mucho, entra como en ansiedad y todas esas cosas porque como pasa uno tantas horas conectado, deja su vida social muy aparte. Entonces, dejas de tener amigos, vida social, amorosa. Entonces, te cierras en un mundo virtual. Súper absorbente. Entonces, se estaba pasando como por ese tema un poco de ansiedad. Entonces, dije, no, voy a empezar a hacer creación de contenido. Igual yo ya hacía creación de contenido en una plataforma que se llamaba Fan Centro en ese tiempo. Ahí también fue modelo pues top y fui pues de marca pues representando la marca ahí también. Entonces, bueno, sucede eso que yo digo, no, ya, me voy a retirar de eso. Voy a empezar a hacer OnlyFans y digamos que dije, hoy voy a empezar a hacer OnlyFans y en 15 días en OnlyFans facturé 3 mil dólares. ¿En 15 días? Sí. ¿Empezando solamente? Empezando. Yo dije, ya, o sea, vamos a dedicar a eso y eso es lo que voy a hacer. Entonces, en 15 días facturé 3 mil dólares y de ahí ya empezó a subir la cifra súper abismal. Pero fue porque también me lo propuse y consejo que quieran las chicas que quieran empezar a crear contenido, o sea, que yo digo, eso es lo que va a hacer que sí o sí tú, digamos, crezcas, es primero, redes sociales, o sea, enfócate mucho en el tema de redes sociales, todas las redes sociales y, segundo, haz videos virales, videos virales, o sea, porque digamos, mujeres lindas hay demasiadas y mujeres que, digamos, se metan un toy, tengan un orgasmo, hagan anal, bueno, eso lo hacen todas, muchas, pero quien realmente hace un contenido, digamos, para adultos, ¿sí? Pero que también sea divertido y que sea sensual, muy pocas. Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo que se construyera mi marca, que empecé a hacer como videos virales, ¿sí? Muy bien, muy buenos consejos, enfocarse en sus redes sociales. Y enfocarse en las redes sociales. Y enfocarse en las redes sociales y migrar el público para la página azul. Sí, con contenido de calidad, porque a la final, así como Instagram, Twitter, TikTok, son plataformas que, digamos, requieren de contenido de calidad, obviamente, buenas fotos, buena grabación, todo eso, buena iluminación, pues la página azul también, ¿sí? Requiere de contenido de excelente calidad para que tu público se quede ahí y se fidelice contigo. Correcto, la fidelización es básica en esto. ¿Cuántos suscriptores tenés en Only en estos momentos? Eh, 16.000 suscriptores. ¿Tienes 16.000 suscriptores en la página azul? Sí, ajá. El año, ahorita, cerrando el año, alcanzamos los 29.000 suscriptores. Pero, pues, es como te digo, todos no se mantienen. El año pasado fue porque hice algo también súper viral y se subió, pues, como el doble, pero ahorita 16.000 suscriptores. O sea, digamos, en promedio tenés siempre... Sí, no menos de 10.000. No menos de 10.000. Muy bien. Sí. Imagínense ustedes. Y tampoco está caro suscribirse a tu... No, está súper económico y para los que se van a encontrar allá, mejor dicho, aprovechen, ya casi es quincena. Ya casi es quincena, aprovechen, aprovechen, aprovechen ahí. Por supuesto, muchísimas gracias por esos consejos. Sí, sí. ¿Cuáles fueron esos videos que vos decís, nos, que después de este video me catapulté? Bueno, el que te comenté ahorita de la barada en la carretera, que sé todo el mundo, ay, quiero el video de barada en la carretera. Y también un video que dice que es muy viral, demasiado viral. Yo creo que se le dio la vuelta al mundo porque eso fue súper top. Que fue que tuve tan, con un domiciliario de pizza. Ajá, sí, te llegó el domiciliario y la típica, que no tenías cómo pagarle. Sí, sí, ajá, ese. ¿Alguna vez has hecho estas cosas en la vida real? Como que vos digas. Sí, el del domiciliario fue la vida real. ¿Sí? Sí, sí, fue la vida real. Imagínate ese domiciliario. Sí, sí, fue algo que yo dije, no, es que tengo que, que se vea súper natural, súper real y bueno. Y escondiste las cámaras y chao. Sí, sí, y eso fue, digamos que es el éxito del video porque, digamos, las cámaras están escondidas. Ya, obviamente, pues se tuvo que hablar con el chico y todo. Después de. Y después, y darle su parte y todo, me estoy viralizando. Pero lo que pasa es que te subí, lo siento. Sí, yo, no pensé, o sea, yo pensé que iba a ser un video como X, pero bueno, realmente no. Además, porque ya era un chico que, pues, había estado como fichando, que era, pues, de la unidad donde estaba y siempre entregaba la pizza del local. Ah, ya. Entonces ya lo conocía y me conocía, pues, era como de vista. Hola vecina, hola vecina. Vecina, ¿quieres la pizza? Y ya, pues, pasó. Ese fue un video súper viral. También una colaboración que tuve con una de las chicas más top de Latinoamérica, que es Vanesita Borges. Entonces, con ella hice un video también. Viajé, pues, a Ciudad de Panamá, donde vivía en ese entonces ella. Porque, pues, ahorita actualmente está en México. Entonces, también hicimos un video donde ella, pues, realmente era una chica que nunca hacía, digamos, tan explícito los videos con chicas. Acepta hacer una colaboración conmigo y, pues, realmente eso también ayuda mucho a mi carrera. Porque, pues, es una chica que, pues, factura demasiado bien en OnlyFans. Claro. En la página, pues, azúcar. Entonces, claro, llegó y te etiquetó y compartió el contenido y te catapultó. Sí, y nos viralizamos full porque también quedábamos muy bonitas juntas. Entonces, también nos ayudó demasiado y, pues, ahorita somos grandes amigas. Todavía seguimos colaborando y haciendo cosas chéveres juntas. ¿Colaboraciones y videos que representen la realidad? Sí, sí, realmente. También hubo otro que hice en un río. Entonces, pues, se vio también en un río. Pues, donde, digamos, fue también muy viral por el contexto que se dio. Donde también, digamos, estaba montando un toy. Ah, bueno. En una roca, sí. En una piedra en el río. Sí, y el paisaje súper exótico. Entonces, sí, ese tipo de contenido es el que vas a encontrar en mi página. Chévere. Entonces, es como demasiado, como de aventura, demasiado de lo natural. A mí me gusta mucho la naturaleza. Entonces, digamos que siempre que estoy como en lugares así públicos o cosas, como que se me da algo. ¿Ves? Hay algo en mí que se despierta. Como es alcalo salvaje. Y entonces, venga, y aprovecho. Instinto, instinto animal. Sí, y aprovecho y hago cositas ahí. Y eso le gusta demasiado más a ustedes. Además, porque también, ¿sabes qué? Yo viajo demasiado. Y también viajo mucho en Colombia. Y he conocido, digamos, lugares muy, como, sí, como muy exóticos de Colombia. Entonces, también a través de mi página le muestro a mis usuarios un poco de lo que es Colombia con mis videos. Entonces, también eso es chévere porque les gusta, no sé, ver Cartagena, ver el desierto de la Tatacoa, ver como todas esas cosas de Colombia que son muy exóticas allá afuera. O gente que vive, que es colombiana y está afuera. Entonces, ver eso y conocer mi país a través también de un contenido erótico, pues, les gusta demasiado. Genial. Espectacular. De verdad, felicitaciones. Y gracias a esa viralidad llegaste a México, ¿no? Y en México, pues, tienes muchísima audiencia. Y también tienes una gira en México. ¿Cómo es eso? Bueno, es una gira que vamos a tener este próximo 29 de agosto, hasta mediados de septiembre. Estaremos en Ciudad de México, donde estaremos, pues, en varios medios. Televisión, radio, también podcast, algunos periódicos, revistas también. Porque, como decías, mi público, pues, principal es de México. Sí, mi público principal. Los usuarios, la mayor población de usuarios son de México. Sí, y los amo. Ustedes saben que los amo. Entonces vos llegas a México y, hey, regálame una foto, Katrin. Así es. Y los amo, son hermosos. Además que amo los tacos. Pero esos tacos de 12 pesos, de allá de las esquinas, esos son los mejores tacos. Eso es lo que yo digo acá, porque es que, bueno, hay un sitio en Palmira, que no le voy a dar la pauta, en Palmira, Colombia, que sí hace los tacos como lo hacen en México. ¿Sí? Nosotros fuimos, Ander, ¿te acuerdas? Con una amiga, los hacen así, tal cual. Tal cual. Porque es que uno ve esos tacos, uno pide esos tacos y se los dan así duros. Ajá, duros. Yo creo que todos los tacos, la masa del taco no es dura, pues, la original. Parce, y en México también fui a sitios chéveres, como que los tacos hay muy fresas. Sí, muy fresas. Pero en la esquina, el puesto de la esquina, que te dicen, oh, tómate un taquito de carnitas. Te dan el taco así con la mano y te cogen y te sirven así con la mano. Te dan el taco así, y eso nos ayuda a las defensas. Ajá, sí. O puede crear otra pandemia usted también que va a esos tacos, pero no se va a arrepentir. Qué cosa tan rica y espectacular. Y así grasositos, que te chorrea todo esto por acá. Eso, uy, no me hiciste una cara de tacos. Cuando tú compras tres tacos y te dan el consomé, el caldito. El caldito, la verdad, el caldito ese que yo se lo eché todo, yo pedí ese caldo aparte. Y vos metes el caldito ahí en el taco y... Uy, ¿sabes qué pedía yo? Yo el taquito así, después de que me comí los tacos, yo pedía la porción de carne al pastor aparte. Aparte, sí. Así, tatatán, aparte, y le echabas el caldito. Uy, qué rico. Oh, my God. No, no, no. Un orgasmo. No, no, no. ¡Méxicanos al grito de guerra! De verdad, increíble. Me gustó mucho el país. Si usted quiere ir a México, sí, o sea, Cancún es muy bonito y todo lo que así. Ay, sí, Cancún. No, pero si quiere conocer México, vaya a Ciudad de México. Ciudad de México es... Es espectacular en cuanto a turismo, a cultura, a lo que te ofrece arquitectura, el zócalo de la Ciudad de México. La historia. A mí me gusta mucho el boxeo, el boxeo mexicano, usted lo vive allá. Ay, es delicioso. Y algo que me encanta, las luchas. Ah, las luchas. Las luchas de México. Tú allá vas y sacas, si tuviste una mala semana, vas y sacas allá toda la energía. Vaya, vaya porque te da mucho de la risa. Sí. El santo, la máscara del santo. Yo tuve un amigo, yo fui con un amigo y se compró un poco de máscara de lucha. O sea, se gastó todo lo que llevaba allá en las máscaras de lucha y en unos guantes de boxeo muy famosos allá que se llaman Cleto Reyes. Él fue a la fábrica, fuimos al gimnasio más importante de boxeo que ha sacado más campeones mundiales a nivel, valga la redundancia, mundial. O sea, México es un país que de verdad usted lo tiene que conocer. Y si lo quieren conocer en cuanto a cultura, vaya a Ciudad de México. Después se va a Cancún y se broncea y toda la cuestión. Pero que en Cancún no hay tanta cultura mexicana. No, realmente no. ¿Sabes de pronto dónde? En la región de Valladolid. No conozco. Es como donde quedan las pirámides de Chichen Itza. Ya. Como por esa parte que es Valladolid, como que hay muchos pueblitos así como más autóctonos y... Guadalajara también me dicen que es. Guadalajara también es muy bonito. Bacalar, uff, tienen que conocer. Bacalar es hermoso. Es una laguna, creo que, creo, si no estoy mal, me perdono si me equivoco. Es como 18 kilómetros de largo. Es una laguna así de agua dulce, pero tú visualmente la ves como el mar, porque es de arena blanca y el agua así como el mar de Cancún. Es una cosa espectacular. Increíble. No sabía que existía eso. Es hermoso. Y me dicen que también el norte de México, pues, que para nadie es un secreto que hay temas de seguridad y toda la cuestión, pero el norte de México... Muy lindo. Es muy lindo. Tijuana, Mazatlán, Sinaloa, todo eso como que es muy lindo. Entonces, por allá vamos a estar con nuestros hermosos mexicanos a disfrutar demasiado. Bueno, ya hice una entrevista con Katrin, me conocen por allá y también me llevan a dar un tour. No, y les doy un dato. También en mi última visita en México, hice un video con uno de los luchadores mexicanos también. Entonces, eso fue súper viral también. ¿Cómo así? O sea, esperad. Pero no podemos decir... No, luchando. Pues luchamos en otro sentido. Luchamos en la cama. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Y quizás con la máscara y todo eso. Sí, estás con sus atuendos y todo. Obviamente se puso una máscara que mandaba a hacer para él en ese momento porque no puede revelar su identidad. Por como los buenos luchadores mexicanos que no revelan nunca su identidad, como el santo. El santo es el más famoso allá. Sí, el más famoso. Lo vimos pelear y todo ese día. ¿Viste al santo? Sí, vi al santo a pelear. Genial. Pero entonces hicimos un video junto con un luchador mexicano y eso fue súper delicioso porque les encantó mucho a mi audiencia mexicana y pues también se viralizó demasiado porque imitamos una lucha libre, pero allá en la cama. ¿Y ganaste o ganó? Eh, yo creo que él ganó. Él ganó muy bien. Se llevó como tres rounds. No, es que los mexicanos son complicados y los mexicanos la mayoría saben pelear. Les gusta mucho el boxeo. A mi amigo con el que fui le encanta el boxeo, alcanzó a pelear profesional. Incluso él dijo yo aquí no voy a formar problema. Aquí no voy a formar maletoso porque los mexicanos son complicados y la mayoría saben boxear demasiado bien. Y el boxeo mexicano es así, aguerrido. Y artes marciales y todo eso lo aprenden de marcial. Ajá, también. O sea, todo lo que sea deportes de contacto les encanta. No sé si vos sabes algo de boxeo, pero digamos Floyd Mayweather, que es como uno de los más famosos gringos, él es reconocido porque no se dejaba pegar. Entonces él era como más esquivar, no dejarse pegar y tal, tal, tal. El mexicano es... Tenga, tenga. El mexicano es me pegaron un puño y yo te pego tres. O sea, yo voy y entonces esa es la característica del boxeo mexicano. Y en sí, México es increíble. Es bacano que te sigan de por allá. Éxitos en tu gira. Muchas gracias. Éxitos en todo lo que haces. Es una mujer, mejor dicho, enfocada y exitosa. Y si ustedes la quieren ver, como Dios la trajo al mundo, ¿qué vas a hacer? O sea, darnos un abrebocas para las personas y para que se motiven a ver. ¿Con qué me vas a deleitar a mí o qué los vas a deleitar a ellos? Bueno, los voy a deleitar con lo que mejor se hacer, con lo que más me piden en mi página. Y es un show join. Entonces, alicen motores, porque eso va a estar súper delicioso. ¿Qué es para la gente que no sabe qué es ese tipo de show? Bueno, el show join es una guiada. Ya, una tan guiada. Sí, sí. Es como dar indicaciones a través de esa voz que has estado escuchando todo este rato. De una manera muy sugestiva, indicarte cómo vas a hacer para que me des todo. Increíble. Yo no puedo esperar, ustedes no pueden esperar. Por favor, suscríbanse a mi página azul, a su página azul, que de verdad es el mejor perfil. Ya los números lo dicen. Los números hablan por sí solo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. ¿La pasaste rico en 40 grados? Delicioso, Cris La Paz. Increíble. Y pues gracias a ustedes también por la invitación. Antes de irnos, yo tengo una sección que llama Tampoco se trata. Con acento caleño sería Tampoco se trata. Ese acento caleño también me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Sí, ajá. ¿Te gusta mucho? ¿Ves? El Tampoco se trata es... Vamos a salir, a salir. Vamos a salir, a ajustar la puerta. Entonces, el Tampoco se trata es de las cosas... Yo siempre lo tomo por la infidelidad, que bueno, a mí me han cachoneado increíblemente muchas veces. ¿Y tú tan papacito? Sí. No, qué mujer, es muy mala. Es la que esté viendo allá esto y la cachoneó. Terrible. Muy mala, mala. El karma existe. El karma existe, ustedes dos. No, mentira. Ya que hagan lo que les dé la gana con su vida, no me interesa. Yo no te engañaría. No me engañarías, me serías totalmente fiel. Totalmente fiel. Pero es que eso dicen todas. Y más con ese acento. O sea, yo no confío en ninguna. Es normal que todas fallen. Bueno, nos desviamos. El Tampoco se trata es que yo digo, ya cuando las descubrí montándome los cachos, yo dije, uy, yo cómo perdoné eso. O sea, pilló una cachonea terrible. ¿Lo perdonaste? Y yo lo perdoné. Entonces yo digo, uy, Tampoco se trata. Yo cómo hice eso. Entonces, ese es el Tampoco se trata, como cosas absurdas que uno se permite en la vida. Si a vos no te han cachoneado o no has descubierto una cachoneada así, algo con lo que hayas hecho sufrir a algún hombre, que vos digas, qué pecado, uy, Tampoco se trata. Yo cómo le hice eso. Puede ser que te hayan hecho sufrir a vos o que vos hayas hecho sufrir. Perdóname si ves esto. Fue en el pasado. A mí también me han herido. No, sí, fue en el pasado. Estaba hablando con alguien. Hablamos durante mucho tiempo. Me patrocinaba muchas cosas. Era súper lindo. Pero cuando me dijo que quería venir a verme, me bloqueé. Y le dejé comprado pasajes, hotel, todo. Y nunca lo vi. Y lo bloqueé. ¿De dónde era? De Estados Unidos. Ay, no. Esa sí es malísima. Tampoco se trata. Uy, tampoco se trata que le hayas hecho eso. Pobre gringo. Sí, pues no era gringo. Era de RD, de República Dominicana. De República Dominicana, mi hermano. Te chapearon y te bloquearon. Ay, pero gracias por todo lo que hiciste conmigo. Hermano, déjame decirte que te dieron tres vueltas secas. Ya no queda nada de ti, mi hermano. Espero que te haya recuperado psicológicamente de esta mujer. De esta mujer que te hizo y te deshizo. Y que después te bloqueó. Eso no se hace, Katrin. Yo sé que no se hace, pero tengo algo a favor que decir. Y es que era casado y por eso fue que me desanimé. Porque él me dijo, mira, yo voy ahí, pero te tengo que contar algo. Yo tengo esposa y tengo un hijo. Y solamente me puedo quedar cuatro días. Entonces también me dedicamos a casa. Tampoco se trata, mi rey. O sea, tampoco se trata para usted también. Pues realmente ya lo bloqueé. Dejamos de hablar. La cosa quedó sana. ¿Tan? Pero hoy en día es un gran suscriptor de mi página. Y me compro mucho contenido. Y amo a mi contenido. Y pues es una forma como todavía mantener nuestro vínculo. Pero ya. Pero tampoco se trata para usted. O sea, yo lo he estado defendiendo. Y le estaba diciendo a ella que eso no se hace. Sí, sí. Pero si usted tiene esposa e hijo. No se vaya para otro país con otra mujer. O sea, por Dios, eso no se hace. Claro, además yo no me sentía correcto gastándome la manutención del peladito. Claro. En Cartagena, pasándola chévere. Y sin saber si al niño sí le cumple sus codios. Sí, tampoco se trata eso. Tampoco se trata. Bueno, muchísimas gracias, Catrin, por haber estado acá. Un aplauso para ella. ¡Bravo! Qué buena charla tuvimos. Ustedes quieren ver la continuación más candente porque esto se pone a más de 40 grados. Pues suscríbanse a mi plataforma digital, a mi contenido exclusivo en mi página azul. Y también al de ella, por supuesto. La van a ver en el mío y se van a enamorar. Y para allá van a ir. Ajá. Ahorita van a ver cosas súper delicias. Así que para allá los esperamos. Porque eso se pone más caliente de lo que estuvo en ese momento. Uy, no. No me quiero imaginar. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.